Hoy te noto tan distante que será lo que perdimos En la piel somos testigos de que ya no hay más caricias De que ya no es lo mismo Pero uno de los dos No tenía que decir, esto se terminó El fuego se abagó Si ya no hay más amor, me quedo solo mejor Andate vos o me voy Si ya no hay más amor, me quedo solo mejor Andate vos o me voy Hoy voy a olvidarme de ella, bebiendo de esta botella Esta noche la voy a olvidar Hoy voy a olvidarme de ella, bebiendo de esta botella Esta noche la voy a olvidar Pero uno de los dos Lo tenía que decir Ya no podemos seguir Así, así, esto se terminó Uh, 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 uh El fuego se apagó Si ya no hay más amor, me quedo solo mejor Andate vos o me voy Y ya no hay más amor Me quedo solo mejor Andate vos o me voy Hoy voy a olvidarme de ella Bebiendo de esta botella Esta noche la voy a olvidar Hoy voy a olvidarme de ella Bebiendo de esta botella Esta noche la voy a olvidar Yo soy Diego Ríos ¡Suscríbete al canal!